La apertura veinte veintidós y las palabras del señor Intendente. En un corto resumen, ¿cuál es su pensamiento al respecto? No, totalmente positivo. La verdad que hoy tuvimos el acercamiento del Intendente hacia el Consejo Liberante, lo cual es un gesto muy positivo por parte del Ejecutivo. Creo que es algo que, por lo menos quien te habla, venía bregando hace mucho tiempo de tratar de empezar con el diálogo, terminar con las respideces políticas. No digo de terminar con las diferencias políticas, pues las vamos a seguir teniendo siempre. Pero sí de empezar a establecer el diálogo y creo que fue un buen gesto por parte del Intendente de querer iniciarlo y bueno, tenemos que ser sensatos y en el ámbito del respeto, como siempre digo, dentro de los parámetros del respeto, sentarnos a charlar y dialogar muchísimas cosas y diferencias que tenemos entre, no solo entre concejales, sino también con el Ejecutivo Municipal. ¿Hablamos de crecimiento, madurez? Sí, por supuesto, pero de ambas partes. Creo que, como te insisto en lo que te dije recién, creo que fue un gesto por parte del Ejecutivo de haber estado cerrado por ahí durante un año, dos años y ver hoy la iniciativa que tuvo de llamarnos al diálogo es un gran gesto. Gracias.